Somos y seremos Movimiento Juvenil Hasta la eternidad con el patrón Turquín Escucha Mi carnalito el tanque El ese chaparrito La inseguridad del FBI Esta noche con nosotros Échale azul La amiga Isa La reina sin corona Échale La reina sin corona 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 Estás en el lugar correcto Estás en solideros.net La reina sin corona La reina sin corona La reina sin corona Esta noche con nosotros Gracias.